Estimados amigos, buenas tardes. El expresidente Felipe Calderón lo sabía. El general del ejército mexicano en retiro, Tomás Ángeles Daguajare, alertó personalmente y por escrito al expresidente Felipe Calderón, que su entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, estaba involucrado con el narcotráfico, en especial con el cártel de Sinaloa, así lo aseguró el propio militar en el documental Guerra Híbrida. Durante una entrevista con Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez, conductores del programa Los Periodistas, el productor y director del documental Daniel Marmolejo, aseguró que el general, en su calidad de secretario particular del secretario de la Defensa, tuvo acceso a mucha información, pues incluso se organizó en su oficina un centro de inteligencia antinarcóticos con oficiales seleccionados por la agencia antidrogas de Estados Unidos, la DEA, el cual le informaba directamente al presidente. Ángeles Daguajare, quien como les mencionaba fue subsecretario de la Defensa Nacional durante el sexenio de Felipe Calderón, narró que el 9 de mayo de 2007, el entonces presidente lo llamó a una reunión en la que también estuvo presente Juan Camilo Muriño, entonces secretario de Gobernación y quien falleció en un accidente aéreo en 2008. Camilo y yo. Ahí él me preguntó, yo contestaba. Una de sus preguntas que creo que le interesaba más, era sobre García Luna, le dije, señor presidente, le voy a decir mi verdad, es mi verdad, no lo voy a engañar a usted, ni a mis jefes, a ninguno de mis jefes se engaño, ni le digo mentiras, menos al presidente de la república, porque mi comentario puede generar decisiones dañinas para el país. Le di mi versión, me lo pidió por escrito, días más tarde no lo llevé, se lo hice llegar a él. ¿Qué le dije? El involucramiento de García Luna en el narcotráfico y en otras cosas, el tema importante es el de narcotráfico. Estaba enterado. Ese mismo día, ya después de eso, platicando él y yo, solos, de pie, a un lado de su escritorio, me refiero al presidente, al licenciado Calderón, ahí le dije que su estrategia estaba mal y por qué estaba mal y a mi juicio, qué debía hacerse. Él me escuchó. En las dos ocasiones me escuchó, no hizo ningún comentario, ninguna réplica, escuchó simplemente. Y de acuerdo con la información que pudo entregarle al presidente Calderón, ¿a qué grupos de la delincuencia organizada estaría sirviendo Genaro García Luna? Fundamentalmente con el del Pacífico. Siguieron la estrategia de trabajar de la mano con el cártel que consideraron más fuerte, el del Pacífico, con la idea tontísima de acabar pronto, uniendo fuerzas, las del crimen organizado del Pacífico con el gobierno federal, para acabar con los demás cárteles. Lo único que hicieron fue fragmentar esto, desorganizarlo. Y fíjense nada más lo que sucedió posteriormente, estimados amigos, luego de lo revelado por el general. Al entonces presidente Calderón, Tomás Ángeles, fue acusado por el gobierno del presidente Calderón de tener vínculos con el cártel de los Beltrán Leiva. Fue detenido el 16 de mayo de 2012 y encarcelado en el penal de máxima seguridad del altiplano en Almoloya de Juárez, donde permaneció hasta el 17 de abril de 2013, luego de que un juez determinó el sobreseguimiento de la causa penal, debido a que no pudieron comprobar el delito que se le imputaba. Fiesto, honestamente, que fueron imputaciones dolosas y falsas. ¿Qué piensa aquí? ¿Consideró una víctima del sexenio pasado, general? Pues desafortunadamente sí, fíjese. En cuanto a la Procuraduría General de la República, la procuradora anterior, Marisela Morales, pues desafortunadamente no hay buenos comentarios. Lo estamos viendo, lo estoy viviendo yo, lo están sufriendo los compañeros militares. Hay que revisar esas acciones, yo les llame aberraciones jurídicas a los testigos protegidos y el arraigo. Se está llevando o se estaba llevando mal. Nunca antes en la historia de este país se había conocido el testimonio de un militar del nivel de Ángeles de Aguajare en el que se confirmara el involucramiento de altos funcionarios del gobierno con el narcotráfico. El autor del documental Guerra Híbrida aseguró que ha sostenido alrededor de 20 encuentros con el general Ángeles de Aguajare, pero no se atrevía a grabarlo porque no existían las condiciones para que el general fuese expuesto en una entrevista. Incluso reveló que en diciembre del año pasado tuvo que cancelar la entrevista cuando ya todo estaba preparado. Días después, señaló, se dio el arresto de Genaro García Luna. A consideración del comunicador, el general Ángeles de Aguajare encontró en este momento histórico para México la posibilidad de salir de ese ostratismo obligado para exponer su verdad. El productor y director del documental resaltó que pareciera que la Barbie, el indio o alguno de estos personajes supuestamente involucrados con el general y que finalmente se concluyó que no era así, tenían más códigos de ética que el propio Felipe Calderón y que García Luna, por eso también es inverosímil que Felipe Calderón en este momento goce de libertad y esté en la posibilidad de construir un nuevo partido político, concluyó Daniel Marmolejo. Fíjate que no. En realidad sospechas sí había. Incluso en su momento Edgardo Buscaglia cuando irrumpe la marina en el complejo habitacional de Cuernavaca y eliminan a Arturo Beltrán Leiva, él señaló que este había sido un regalo de Navidad para el Chapo Guzmán. Yo estaba a unos metros donde había sucedido esta tragedia en contra de Beltrán Leiva, pero el señalamiento que hace Buscaglia significaba que estaría siendo una estrategia del presidente o del gobierno federal para limpiarle las cosas a favor del Chapo Guzmán. Posteriormente con este tema de las fugas del Chapo, pues estábamos claros de que había un contubernio del Estado para que se diera este tipo de fenomenología, pero nunca habíamos escuchado un testimonio de un militar y de este nivel que señalara realmente la asociación del Estado con el crimen organizado. Lo que viene a desmontar y que también aparece en Guerra Híbrida son todos los escenarios de Felipe Calderón de reuniones de evaluación en materia de seguridad que serían realmente una farsa. Esto es importante señalar porque de acuerdo con la fecha en la que el general Tomás Ángeles hace esta declaración a Calderón, Calderón nos regala cinco años, siete meses de un superpolicía enemigo de los mexicanos y con este conocimiento que él tenía debemos de recuperar que en una conversación reciente que sostiene con Leo Zuckerman, dice el presidente que no había elementos y que eran chismes. Si comparamos la figura de García Luna, viniendo de la AFI, previamente del CISEN, con la figura del general, con el currículum que ustedes han señalado previamente, no había ninguna razón para que Calderón le quitara crédito a las palabras del general, cosa que después le pregunto si... ¿por qué no había valorado Felipe Calderón esta situación? Entonces, el drama puntual que acabas de señalar sobre el estado asociado con el narco es uno de los acontecimientos más... de mayor profundidad en esta entrevista. Finalmente, estimados amigos, al ser cuestionados sobre las declaraciones del general en retiro, así respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador. La semana pasada, presidente, se publicó el capítulo 3 de la serie documental Guerra Híbrida, dirigida por el periodista y cineasta Daniel Marmolejo. En este documental se incluye una entrevista realizada al general de división en retiro, Tomás Ángeles de Aguajare. El general señala a pregunta expresa de Marmolejo que en una reunión sostenida en mayo de 2007 informó al expresidente Felipe Calderón de los vínculos de Genaro García Luna con el cártel del Pacífico, o sea, con el cártel del Chafa Guzmán. Cuando ocurrió la reunión, Calderón llevaba cinco meses en la presidencia de la República, motivo por el cual era muy oportuno que despidiera a García Luna, pero no lo hizo, presidente. Esto es complicidad. En el documental se destaca también que el general Ángeles le hizo saber a Calderón que la estrategia de guerra contra el narco estaba mal y por qué estaba mal. Un punto clave es cuando el general le dice al periodista Marmolejo que siguieron la estrategia de trabajar de la mano con el cártel que consideraron más fuerte, el del Pacífico, con la idea tontísima de acabar pronto, uniendo fuerzas, las del crimen organizado del Pacífico con el gobierno federal para acabar con los demás cárteles. Lo único que hicieron fue fragmentar esto y llegar a la situación que estamos viviendo hoy en día, presidente. Como todo México sabe, el general sufrió la persecución, la fabricación de delitos y fue llevado injustamente a prisión. Hasta el día de hoy el Estado no se ha disculpado con el general Tomás Ángeles de Aguajare, ni le han resarcido los daños que Calderón y García Luna le causaron junto con la PGR en ese entonces. A esto le tengo dos preguntas, presidente. ¿Cómo debe actuar el gobierno de la Cuarta Transformación ante la dignidad de un patriota como el general Ángeles de Aguajare? ¿Y qué valor histórico le da usted a las declaraciones del general? Sería todo, presidente. Con esto, con las declaraciones del general, pues se fortalece aún más la teoría de que Calderón sí sabía, presidente. Bueno, conozco al general Tomás Ángeles y sí lo considero una gente seria, responsable. Y nosotros vamos siempre a respetar al general Ángeles y a todos los militares retirados. Él, además, es familiar del general Felipe Ángeles, pero no quiero yo ya meterme en estas cosas. Lo que debe uno de sacar como lección, como enseñanza es de que el gobierno debe aplicar la ley por igual, sin distingos, no se puede proteger a un grupo y perseguir a otros, eso no. No, no debe de haber impunidad para nadie y también no se puede tomar acuerdos con la delincuencia organizada. Es contubernio, esos son actos de complicidad. Entonces, tiene que haber una frontera, una línea bien clara, bien pintada, autoridad y delincuencia. Si se mezcla la delincuencia con la autoridad, ya no hay ninguna posibilidad de garantizar la paz y la tranquilidad de los ciudadanos. Entonces, nosotros vamos a procurar que nunca se vincule la autoridad con la delincuencia. Esa es una indicación desde el principio a todos los servidores públicos. Nada de estar en acuerdo con las bandas del crimen organizado, tampoco nada de que funcionarios de Hacienda estén de acuerdo o al servicio o al servicio de los delincuentes de cuello blanco, porque también eso sucedía. Por ejemplo, los directores del SAT eran como llaveritos de las grandes corporaciones empresariales. Sí iban hasta los directivos de las grandes empresas y los de Hacienda, del SAT, a jugar golf. Y no es que el golf no sea un buen deporte, pero aquí ya no se permite eso, viajar juntos, funcionarios con empresarios con empresarios, reuniones particulares, fiestas donde conviven en grandes empresarios, traficantes de influencia con autoridades, eso ya no. Y lo mismo para la delincuencia común, es igual. Es igual que el secretario de Seguridad Pública, imagínese, que tenga relación con bandas, pues qué seguridad se puede tener. Entonces, eso está totalmente prohibido en el gobierno nuestro. ¿No considera que hay congruencia entre las acusaciones que enfrenta el exsecretario de Seguridad Pública y las declaraciones del general Ángeles de Aguajare, presidente? Él ya le había informado a Felipe Calderón cinco meses después de tomar protesta como presidente y aún así Calderón no hizo nada, sino por el contrario lo metió a la cárcel años después. Es que volvemos a lo mismo, el conservadurismo va de la mano del autoritarismo, del querer resolver todo. ¿Se acuerdan cómo era? Se ponían enfrente de las cámaras. Bueno, una vez escuché a un exgobernador de Coahuila. Que le decía a un presidente o le decía a un expresidente, si te acuerdas cuando nos vimos y me preguntaste sobre unas personas que supuestamente estaban participando en el crimen organizado. ¿Te acuerdas que me preguntaste por ellos, que si los conocía? Y dice, y no se me olvida lo que me dijiste, que los iban a, no quiero usar la palabra, a ser a un lado. Y dice el gobernador, me diste miedo, presidente, me diste miedo. Fíjense qué andaban, era el porfiriato, mátalos en caliente. Y dice, las masacres, eso no. No. Puedo decir que no hay represión en nuestro gobierno, no se tortura a nadie, no vamos a actuar de manera arbitraria. Hubo un tiempo, como dos años, no todo el sexenio, pero dos, que el nivel de letalidad era elevadísimo en enfrentamientos entre autoridades y delincuencia. ¿Qué es el grado o el nivel de letalidad? Es cuando son más los muertos en un enfrentamiento que los heridos y que los detenidos. Ahora que la prensa conservadora habla de letalidad por lo del coronavirus, me pongo a pensar, ¿y por qué no hablaron? Si esto, primero es mentira de que en México tengamos los mayores índices o niveles de letalidad, de eso ya lo hemos hablado. Pero se trata de una pandemia, de algo que no provocamos nosotros. Somos responsables, pero no somos causantes de esta desgracia. O sea, soy responsable, pero no tengo la culpa. Pero lo otro, ¿quién daba la orden y por qué nunca apareció en los periódicos esto? ¿Por qué nunca se habló de estas masacres, de cómo los heridos no eran respetados? Eso no, ya es otra cosa, no somos iguales y vamos a seguir actuando con rectitud, con principios. Y lo mismo en una concepción distinta, no se puede enfrentar la violencia con la violencia, no se puede apagar el fuego con el fuego, no se puede enfrentar el mal con el mal. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien, la paz, la tranquilidad son frutos de la justicia. ¿En qué cabeza cabe que, declarando la guerra, se va a resolver un problema que surgió por el abandono al pueblo? Entonces, ¿qué hay que hacer? Atender las causas que originaron la descomposición social, lo que estamos padeciendo. Necesitamos cambiar no sólo la estrategia de seguridad, sino cambiar la política económica. Ayer estaba yo y me dio mucho gusto viendo precisamente en el periódico Reforma una foto y una declaración del presidente del PAN que dice que vamos a triunfar en el 2021 en las elecciones, vamos a tener mayoría en la Cámara para cambiar la actual política económica. Me dio un gusto, fue un timbre de orgullo, porque quiere decir que ya hay una nueva política económica y si la van a poder cambiar está por verse, pero me dio mucho gusto de que lo que están planteando es que se regrese a lo de antes. Entonces, se van aclarando las cosas y tenemos que mantener la misma política económica y la misma política de bienestar, entre otras cosas porque la política neoliberal ha resultado un rotundo fracaso en el mundo. Miren, un ejemplo, porque incluso hay que tener una nueva forma de medir el bienestar de la gente y no sujetarnos al Producto Interno Bruto. Por ello, les pongo un caso y voy a comparar Guanajuato y Yucatán. Guanajuato, durante todo el periodo neoliberal, ha tenido tasas de crecimiento del 5 por ciento anual. Ya han llegado inversiones, se han instalado plantas automotrices y, sin embargo, primer lugar en homicidios. Semana pasada, en promedio, sólo en Guanajuato 20 por ciento de todos los homicidios del país. Entonces, vamos a seguir midiendo nada más el Producto Interno Bruto, que la paz no debe de medirse, del bienestar de la gente, la tranquilidad, cambio a Yucatán, crecimiento promedio durante el periodo neoliberal 2 por ciento, ya está menos. Entonces, ¿qué es mejor, donde se crece o donde hay paz y tranquilidad? Lo ideal es crecer con bienestar y con paz y con tranquilidad, pero había una especie de enajenación y la apuesta era al crecer por crecer, crecer hasta destruyendo el medio ambiente, que esa es otra de las cosas. Ahora, los ambientalistas que no decían nada cuando se destruyó el país, ahora que se va a hacer el Tren Maya por la misma vía que se construyó hace ochenta años, están inconformes. Cuando entregaron la mitad del territorio nacional para la explotación minera, nadie dijo nada. Bueno, cuando iban a construir el aeropuerto en el lago de Texcoco, acabando con el lago, ni un amparo, ni una protesta. Entonces, ahora son los paladines de la defensa del medio ambiente. ¿Por qué ahora las protestas? Entonces, porque ya no hay fideicomisos o no va a haber para estar manteniendo a quienes guardaban silencio. Nosotros queremos que mejor protesten, pero no vamos a estar sobornando a nadie. Es mucho mejor para la democracia que se dé la crítica en estos grupos, en estas organizaciones llamadas no gubernamentales, que dependían del gobierno completamente. Y pues ahora tienen también más posibilidad de manifestarse, de expresarse, porque también en los medios de información, no todos, pero hay muchos que están inconformes y se lleva a cabo la crítica que es importantísima, que es necesaria para la democracia. Pero ya no vamos a estar repartiendo dinero para tener callados a grupos defensores de las distintas causas o presuntos o presuntos o presuntos o presuntos defensores de causas. Ya eso no. No, es como las organizaciones que actuaban como intermediarias y que se les tenía que dar dinero para que ellos repartirán y había sobornos y no llegaba el dinero a los beneficiarios, nada de intermediarismo. Entonces, por eso nos está rindiendo el presupuesto, porque era muchísimo lo que se utilizaba para silenciar a grupos y a los medios de información, no a todos, pero sí esa práctica funcionaba porque había muchísimas cosas que la gente no sabía. Yo recuerdo que visitaba el país, iba a las plazas y les decía yo a ver, que levanten la mano a los que no, los que saben que se acaba de comprar un avión presidencial que costó siete mil millones de pesos, o que va a costar siete mil millones de pesos. que levanten la mano, nadie, que levanten la mano a los que no lo sabían, todos. No se sabía, ahora se sabe casi todo y lo que no se sabe lo inventan, pero digo, tenemos muchísima información de más, y eso es muy bueno, pero además ahorramos. ¿Y para dónde va ese dinero? ¿A quién le llega ese dinero? ¿A dónde va? A la gente más pobre, a la gente que más lo necesita. Entonces, sí vale la pena recibir cuestionamientos, si está de por medio el ahorrar. Ahora, ahora que vamos a quitar los videocomisos inmediatamente, ¿ya se va a dejar sin dinero a las víctimas, a los familiares de las víctimas de la violencia? No, 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 ya se va a dejar sin dinero a los investigadores? No, 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 están a recibir muchísimo más, están recibiendo mucho más. Se va a dejar sin dinero a la cultura. Imagínense, ¿cuándo se había entregado tanto a la cultura? Claro, si se considera que en Oaxaca no hay cultura, pues entonces sí, a lo mejor no han recibido apoyo para la cultura, pero si los pueblos originarios son cultura, pues como nunca se ha atendido a la cultura, ¿qué decía Fernando Benítez? Entonces, o sea, se exalta al indio muerto, los centros ceremoniales, las zonas arqueológicas y se tiene en la pobreza, en el abandono al indio vivo. Ah, pero eso no es cultura, porque la cultura tiene que ver con lo refinado, pues no, y el que piensa así también, el que no reconoce la fortaleza cultural de nuestros pueblos, pues también puede caer en una mala interpretación de lo que somos y por eso también el racismo que existe en México, desgraciadamente lo mismo, encubierto por la hipocresía. El racismo que existe y que tiene que desaparecer por completo.